Y I'm blue, I can't fight, real G for life, tengo flow Dentro de mí, escucho una voz que yo sé, devólame Un cuerpo pide acción y yo te lo voy a dar de mí Siento una sensación que me sé, acariciaré Yo te lo voy a dar de mí, escucho una voz que yo te lo voy a dar Una sensación de descontrol, recorriendo tu cuerpo Mezclando el amor, tú me envuelves Flotando en el aire, estoy ready pa' atacarte Ceguita te suelta cuando empiezo a tocarte Haz lo que quieras conmigo, atácame sin miedo Déjame ser intensivo mujer, quiero ser tuyo en definitivo Tú eres mi motivo y pa' siempre te quisiera tener Abusa, abusadora, me demora cualquier hora Y no pierde tiempo cuando yo la pillo sola Dice que en mi dulce en el cel, sola descontrola Me arranca el alma, sin cuchillo, no es mi chola Tengo mucho potente, dale, no al frente No digas detente, es algo diferente El ojo por romperte, conmigo no hiper Se viene troncando, después no te la ves Te lo voy a dar de mí, escucho una voz que yo sé, devólame Te lo voy a dar de mí, escucho una voz que yo le voy a dar de mí Siento una sensación que no se acaricia Te lo voy a dar de mí, escucho una voz que yo le voy a dar de mí En el momento que te va, te deseo de nuevo Quiero volverlo a hacerlo, tu cuerpo me judea La noche entera, pasarla contigo Duro es el castigo cuando sube la marea Pruebete, pa' que libere la tensión No hay límite cuando te te duro Esto va a quedarse en silencio, ma' y solo en trotillo Eres mi tentación, hoy vivirá momentos de fuerte tensión Le gusta cuando yo la dejo sin respiración Tú eres mi atracción, mi adicción Tanto de mí, escucho una voz que yo sé, devólame Mi cuerpo pide acción y yo te lo voy a dar de mí Siento una sensación que no se acaricia Me, tú quieres más Mi cuerpo pide acción y yo te lo voy a dar de mí Papi acá, Jengo Flow, B&G for life, Flow Factory Prrrrrap, Yampi, Capiche Ustedes no pueden hacer esto, no Me copia, la mala bitch, claro Yo sé que sí Yo sé que sí Yo sé que sí Yo sé que sí No sé que sí Me, tú tenes Elamente 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 Siento Ustedes no pueden hacer 독achito Espadro Espada Demasiado Elamente Yo�ą En T primer после Hacienda People Elamente